Oye, güey, nos acaba de llegar un pinche videazo, perro. Así que, ya te la sabes, pero este video quiero que lo compartas con todos los pinches machos alfas, güey. Todos los pinches con botas, güey. En este video, güey, se trata de la Little Janet, güey. Si no sabes quién es esta vieja, güey, es una... se me hace que es mexicana, güey. Pero esta vieja, güey, tiene un chingo de seguidores, güey. Tiene más de medio millón de seguidores en el IG, güey. Y la neta, güey, es un pinche dime piece, cabrón. Es una pinche... un forrazo, güey, de mujer, güey. En este video, güey, está... ella está en su sala, güey. Pum, ¿verdad? Como llegó al mundo, güey. Pum, güey. No, cállate, güey. Diez. Es un pinche dime piece esta vieja. Y está en el sofá y que, ah, qué tranza, papacito de la chingada. Y está así, güey. Pum, no, pues empieza a jugar con las pinches. Mommy milkers 5,000, güey. Pum, guállate estas, perrotas. Te gustan en la chingada, güey. No, güey, pues trae una ruleta acá como bien... Como de R&B, güey, acá bien cachonde. No, pues que guállate esto. Pum. Está juega y juega ahí con las nenas. Se da vuelta, güey. Pum, se agacha, güey. No, pues el pinche perrazo que trae, cabrón. Pum, güey. Se guállate así bien rico. Ok, yo nomás quiero estar aquí contigo. Y la chingada, güey. Y yo me quedo, ah, cabrón, me estás hablando, amigo. Qué chingado, chiquilla. Y luego dice, guállate este pedo. Pum, se agacha. Se le guállate el pinche. Rose pif, bien ricote, perro. Paz, rose pif, perro. Rose pif, güey. No chingaderas, güey. Oh, que estoy bien pinche. Aguardientes. Estoy mojadota. Guállate, guállate este pedo. Y empieza, güey. Empieza casi calmadita, calmadita, güey. Pum, se meten los pinches dedos. Paz. DJ Scratch. Agua, agua. Agua, agua. Acá bien chingones, perrotes. No, pues empieza a quedito. Y luego empieza más rápido, güey. Paz, 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 paz. Empieza, güey. Oh, güey. Y luego al último, güey. Está diciendo, guállate si oyes como que tan mojadota estoy. La chinga. Y luego al último ya nomás, pum, se saca los dedos. Y unas pinches nalgadotas, güey. ¡Sas! ¡Sas! Bien rico. Oh, te perro. El video ya sabes dónde lo vas a huachar, güey. En la X pa' que vas y lo huachas, perrote. Agua, raza.